Estamos en el antiguo botellero de bodegas francoespañolas donde se guardan las sañadas más míticas de bordón. Que ya lo sé, que vosotros en casa no tenéis esto, pero os voy a explicar unos truquitos para que el vino envejezca súper bien, tan bien que sus canas sean sexys. Primero de todo, temperatura constante, constante de bodega, es decir, de 14 a 16 grados. Que haya humedad, un 75%. ¿Qué por qué? ¿Qué os pasa cuando os dejáis un vino ahí olvidado en la nevera? Que luego lo abrís y parece una peli de Hitchcock. En posición siempre horizontal para lubricar el corcho. Que esté en una zona que no le dé muchísimo la luz, sobre todo de manera directa. Ya sé que las botellas son oscuras para protegerlo, pero delante de un foco mucho tiempo cualquier vino se vuelve loco. Y sobre todo, lejos de los bafles, que si no vais a hacer que el vino hasta vuelva a refermentar. Y pensad que cada tipo de vino va a tener también una vida. Es decir, al vino le cuesta el doble hacerse malo de lo que le ha costado hacerse. Un vino joven, tomároslo durante el año. No lo conservéis muchísimo tiempo. No os penséis que por dejar esa botella a vuestros nietos se hará un gran reserva. No, lo que se hará es un vinagre. Vinos blancos y rosados, cuanto más fresco, mejor. Y estos vinos que tienen crianza, pues si han estado tres años en madera, por ejemplo, y dos en botella, aguantarán como mínimo luego 15. Pero siempre dependerá del potencial de la añada, del volumen alcohólico, de la tanicidad, de la acidez y del tipo de variedad. ¿Y qué nos ha quedado claro? Pues consultad la web y los consejos del enólogo de bodegas francoespañolas, Rubén Provedo. Y pensad que el vino no tiene una fecha de caducidad, sino tiene un momento óptimo de consumo.